Oye mi familia, tú te has fijado como el dinero está devaluado Toda la comida está acaparada y el dinero no vale nada Que gelengue pa' aquí, que gelengue pa' allá, buscando la jama y nunca coge nada Que gelengue pa' aquí, que gelengue pa' allá, buscando la jama y nunca coge nada Cálmate con la charanga mi socio Yo sigo gozando con mi chara Yo sigo gozando con mi chara Con este nuevo ritmo de actualidad Yo sigo gozando con mi chara Pon, 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 goza Yo sigo gozando con mi chara Ahora todo el mundo lo quiere bailar Yo sigo gozando con mi chara Pon, 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 goza Yo sigo gozando con mi chara Yo sigo gozando con mi chara Pon, 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 goza Yo sigo gozando con mi chara Con este nuevo ritmo de actualidad Yo sigo gozando con mi chara Pon, 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 mamá Yo sigo gozando con mi chara Que todo el mundo lo quiere bailar Yo sigo gozando con mi chara Pon, 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 goza Yo sigo gozando con mi chara Con este nuevo ritmo de actualidad Yo sigo gozando con mi chara ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!